La UIS y el Instituto Leibniz de Desarrollo Ecológico Urbano y Regional de Alemania suscribieron un acuerdo de cooperación e intercambio académico en colaboración con la Cátedra de Desarrollo Espacial de la Universidad Técnica de Dresden. Lazos de cooperación que se establecen en el marco del acuerdo existente con la Universidad Nacional de Colombia en busca de llevar a cabo cooperación en temas de interés conjunto en materia de desarrollo urbano y regional. Espero que la Universidad de Dresden va a involucrarse más y más en esta colaboración y va a ser una oportunidad excelente para la colaboración entre los dos países y para resolver algunos problemas que tenemos y aprender juntos. El alcance de este acuerdo incluye investigación y asesoría en la construcción de políticas, publicaciones conjuntas, organización de espacios académicos, intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado de investigadores y profesores, intercambio de información y experiencias sobre los temas relacionados, además sobre programas de formación y métodos de enseñanza, así como programas de doble titulación y supervisión de tesis de posgrado. Pensamos que podemos aprender mucho y compartir mucho al interactuar con universidades y centros de investigación en Colombia en el tema del ordenamiento territorial. Hay un grupo, un área muy grande de territorio colombiano que por muchos años ha estado en conflicto y que ahora tiene que ser integrada a este concepto de nación colombiana y creemos que podemos aprender y cooperar en este proceso de incorporación de territorio. Es a partir del contexto de paz que afronta nuestro país y en sintonía con la nueva agenda urbana mundial que esta alianza se consolida con una proyección inicial hasta 2021.